Buenos días, estamos en vivo desde la redacción del Correo de Firmat, en este caso con un invitado como el profesor de Educación Física, Juan García. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, Juan, además de ser profesor de Educación Física, de tener su gimnasio de 360, también forma parte de las selecciones de básquet de la Asociación Menadense, tanto en las categorías formativas como lo va a hacer ahora en Primera División. Y bueno, quisimos que Juan venga para que nos cuente la experiencia del campeonato que obtuvo la Menadense nuevamente en la categoría U18. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, pues ya está bien. Bueno, me imagino muy contento. Encima, estos chicos vos ya los conocías desde el año pasado y cómo se da trabajar con un grupo que conoces y en tan poco tiempo una actividad, un torneo que se define en tres días. Te cuento a grandes rasgos. Primero, esto es un proyecto que arranca en el 2017. Yo empecé a trabajar en el 2016, pero en el 2017 con Víctor Fogolín, con Mariano Bozzoni decidimos armar un proyecto. El proyecto era 3-4 años, ir viendo las camadas que venían, formándolas y pasándole alguna información a los clubes para que la vayan trabajando. Se ven ahora los resultados. El año pasado, con este grupo, que ya chicos venían jugando en categorías inferiores, el año pasado dimos con el resultado que fue el primer campeonato ganado. Exactamente. Y bueno, chicos que ya el año pasado también tenían sus primeras armas en primera división, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Es importante que los chicos así de tan chicos tengan un fogueo en primera o no? ¿Cómo lo ves? Lo importante es cumplir el ciclo de crecimiento del chico. Primero el desarrollo físico, motor. Después viene la parte técnica, táctica. Los chicos es importante que jueguen en primera, pero también es importante que jueguen en su categoría. Ellos, si bien tienen 18, tienen que jugar primero en 18 y después jugar en primera. Claro, la prioridad obviamente en las categorías formativas. Sí, eso es por lo menos lo que predicamos nosotros. Bueno, y entonces, ¿cómo trabajaste o cómo trabajas? Porque los torneos, ¿cuántas tienen? 3, 4 prácticas, no tienen muchas. Y el torneo dura 3 días y tienen 6 partidos. ¿Cómo van haciendo? ¿Cuál es el planteo? Yo sé que te toca trabajar con distintos técnicos también, ¿no? Sí, así es. Muchos técnicos pasaron en todos estos años. Todos medianamente son elegidos porque tienen una forma de pensar similar, pero cada uno siempre tiene su impronta. Pasé con Marcelito Dufi, un genio, un genio, pero un loco hermoso dentro de la cancha. Y pasé con Dieguito García, que fue con el último campeonato de este año, que también es un loco, pero más tranquilo. Bueno, ¿y ahora qué viene, Juan? Porque vos sos el preparador físico de todas las categorías de la benadense. Ahora, ¿qué torneos se vienen? Bien, ahora ya a corto plazo me voy con la selección de Santa Fe, 15 y 17. Es una selección un poquito más arriba que la benadense, donde se eligen a los chicos de las asociaciones. Los chicos que participaron en las selecciones asociativas son elegidos para la provincia. Me voy con ellos a un torneo en Santa Fe. Es un torneo también muy rápido, muy corto, muy nuevo. Se llama Basketland. Vuelvo de ese torneo, bajo, saludo a mi familia y me voy con Primera de la Benadense. Bueno, el torneo de interesaciones, que se va a disputar en la ciudad de Santa Fe, donde, bueno, todavía falta definir la final. Seguramente falta definir a algunos jugadores, pero ya formás parte del cuerpo técnico. ¿Con quién vas a trabajar esta vez? Voy a trabajar con el Pollo Ruiz y voy a trabajar con un colega que ya hemos trabajado juntos, con el Manu Sánchez. ¿Qué equipo? No, madre mía. Bueno, el Pollo Ruiz, ex técnico de Sporman, campeón, nativo de Lord Dondo. Y, bueno, Manu Sánchez, el firmatense, ex técnico de Firmat, ex técnico de Argentino, y, bueno, que está en Platense. Se va a armar un lindo equipo, ¿no? La verdad, hay muchos nombres dando vuelta que son interesantes. Van de Argentino, van jugadores, ya sabemos, pero estamos esperando para dar los nombres. De Club Firmat también van jugadores, pero tenemos que seguir esperando. Lo que nos falta para dar toda la lista es que se termine la final de acá de la Benadense. Bien. Y con el tema de la preparación para un evento así también, donde tenés pocos partidos, tenés muchos partidos en poco tiempo, ¿trabajás igual, por ejemplo, con estos jugadores que están terminando la temporada, que van a llegar un poco gastados, con los que terminaron hace tres semanas o no? ¿Cómo es? No, no se trabaja igual. Con los que, a ver, tres semanas no es mucho, pero también es un montón. Sí. Los jugadores que ya dejaron de jugar, se les va pasando trabajo para que hagan en sus clubes. A los jugadores que se los está esperando, la idea es que los que vienen detrás se pongan a la altura de los que están jugando. Los que están jugando van a hacer uno o dos entrenamientos regenerativos, se le dice entre comillas, y después cito a la parte de sistema, que eso se encarga en los otros dos entrenadores, y los que vienen de atrás van a hacer un poquito más de físico. Bien. ¿Cómo va la actividad del gimnasio? Diez puntos más IVA. ¿Tenés tiempo para ir al gimnasio? Mirá, tengo, por suerte, tengo un equipo de trabajo. Muy buen equipo. Muy bueno. Muy bueno que saben acompañarme en todo esto, y que, por supuesto, lo llena de orgullo. A ver de que me quieren matar a veces. Bueno, gracias también por las columnas. Además, la gente lee mucho las columnas tuyas, con el tema del entrenamiento, se asesora. Bien, eso es buenísimo. Que, además, dejemos de mirar información que no tiene contenido, y empezamos a ver cosas con fundamento científico. Exactamente. Bueno, Juan, gracias por venir, y, bueno, suerte en lo que viene con las elecciones de básquet. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias.